La Fonoaudiología es una rama de la salud que estudia la comunicación humana y la discapacidad comunicativa. Atendemos pacientes que tienen problemas de aprendizaje, audición, voz, lenguaje, habla y problemas de deglución. Mi nombre es Lisa Carvajalino, pertenezco al equipo de rehabilitación de Fonoaudiología. Pertenezco, hago parte de las juntas de enfermedades neuromusculares, de juntas de discapacidad y tengo experticia en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Con los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica trabajamos todo lo que son las áreas de habla, lenguaje y deglución. Mi nombre es Joana Franco, soy Fonoaudióloga del Instituto Roosevelt, tengo experticia en paciente neurológico en hospitalización, consulta externa y manejo cine de deglución a nivel de radiología también. También trabajo con paciente adulto y niños desde el año o desde los cero meses hasta los 18 años. Hola, mi nombre es Ángela Carolina Rodríguez, soy Fonoaudióloga, especialista en Fonoaudiología en cuidado crítico, manejo la parte de consulta externa en estimulación de lenguaje en etapas tempranas y en niños de cero a 14 años. Hola, mi nombre es Andrea Morales, yo soy Fonoaudióloga del Instituto Roosevelt, mi experticia está en la atención de pacientes hospitalizados, manejamos unidad de cuidados intensivos neonatal, pediátricas y en este momento toda la parte en área COVID. También hago parte de la Junta de Salud Mental del Instituto Roosevelt, en donde manejamos a todos los niños con el diagnóstico y plan de tratamiento dentro de las enfermedades del espectro autista.